Yo la verdad que me voy con una gran satisfacción porque es la primera vez que se hace este tipo de reunión y acá vamos a reunirnos una vez al mes en diferentes sectores del norte porque es lo que nosotros necesitamos apoyar y bueno, los planteos que me hicieron todos los gerentes era lo que yo esperaba falta de personal, infraestructura pero es una inversión que lleva tiempo eso y la urgencia que nosotros comencemos a, digamos, a poblar de profesionales todo el norte y bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer La salud pública es totalmente diferente a toda la administración pública que tenemos que ser expeditivos tenemos que ser muy trabajadores tenemos que ser empáticos porque en realidad lo que se trabaja es con seres humanos El plan de la primera etapa es reforzar el norte sin descuidar el resto de la provincia esta vez hemos mandado seis unidades de control donde van médicos pediatras van médicos oncólogos, traumatólogos, cardiólogos oftalmólogos, dentistas todo en general en diferentes sectores y eso se va a repetir una vez a la semana por un buen periodo mientras vamos armando la nueva estructura que a mediano plazo es el equipamiento y después la formación de profesionales a largo plazo en diferentes puntos de la provincia dos puntos estratégicos uno sería en el norte, bien otro en el sur y reforzar con hospitales de escuela por ejemplo, WEMS aumentar el número de agentes sanitarios soy un defensor de la atención primaria porque a la larga es lo que nos hace ahorrar es lo que nos hace advertir nos hace cuidar nos hace hacer un tratamiento adecuado y no llegar ya cuando la enfermedad o el problema está instalado entonces, los agentes sanitarios es la persona que vive que convive, que conoce que dice qué cantidad de familia sabe quién está con diarrea quién tiene bajo peso y vamos a reforzar ese sistema que estamos apuntando dentro de nuestro proyecto de salud gracias por ver el contenido aproximadamente por debatir y de nuestras áreas